Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Y antes de iniciar este programa, quiero enviar un beso con todo mi amor y gratitud a mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, quien hoy, 18 de octubre, está cumpliendo 91 años de vida en condiciones bastante delicadas de salud. Y agradecer las muestras de cariño que han expresado muchísimas personas al celebrar sus valores y su legado democrático, su vocación de servicio y generosidad y su ejemplo de integridad que nos inspira hoy en esta profunda convicción de que Nicaragua volverá a ser república. Del 90 para acá, que me juzguen o que me diga cualquier persona inquieta en la parte, digamos, periodística libertaria, ¿qué no se hizo aquí si no se les dio permiso? ¿Cuántas radios se abrieron? ¿Cuántas televisiones? ¿Cuántos periódicos? ¿Qué le dejé yo a este país? La paz, la reconciliación, que nos conocieran en todos los países del mundo, que tuviéramos una reducción de deuda externa, darnos la mano unos a otros. No, esas cosas no se las deseo a nadie y yo me siento muy orgullosa de haber podido ser presidente de la república para poder dejar este legado a mis nicaragüenses. He tratado de cumplir con todo mi corazón y entre esa el mandato que recibí. Por lo que no puedo cumplir y por lo que me equivoqué, les pido perdón. Tengo la inmensa satisfacción que he cumplido con el sueño de Pedro Joaquín Chamorro, que Nicaragua volviera a ser república. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 242.000 suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 22 meses. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente violan nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Este jueves, la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, aprobó la llamada Ley de Agentes Extranjeros, que pretende segregar a los nicaragüenses en dos categorías y despojar de sus derechos políticos a todos aquellos que reciben donaciones externas para impulsar la promoción de los derechos democráticos, que están tutelados por la Constitución. Esta ley forma parte del tridente de leyes punitivas, que incluye la imposición de la censura para impedir la difusión de información y denuncias de corrupción a través de Internet y redes sociales, a medios de comunicación, a ciudadanos y, en particular, a los servidores públicos. Y con la imposición de la pena de cadena perpetua, son tres leyes punitivas que ya están provocando el rechazo internacional y el aislamiento de la dictadura en el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos al adelantar el régimen su negativa al restablecer las libertades democráticas. Y al cerrar totalmente el espacio político, la dictadura está confirmando que solamente la resistencia cívica, con la unidad nacional basada en la unidad en la acción de todos los sectores del país, incluyendo a los servidores públicos, es lo único que puede lograr la derrota definitiva del Estado policial y abrir el camino a una reforma política para ir a elecciones libres sin Ortega y sin Murillo. Esta noche les presentaremos un reportaje sobre la resistencia de Radio Lacosteñísima en Bluefields, que desde antes de la aprobación de la ley Mordaza, ha venido enfrentando y derrotando la presión oficial, que intenta callar las denuncias de corrupción pública. Tendremos una entrevista con el jurista Uriel Pineda, experto en derechos humanos, sobre las consecuencias de estas leyes punitivas para el ejercicio de los derechos democráticos. Y les presentaremos una entrevista con el Dr. Ciro Ugarte, director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, para conocer cuál es la posición de la OPS sobre la alarmante mortalidad que ha provocado a más de 6.000 fallecidos en Nicaragua por enfermedades asociadas a la pandemia de la COVID-19. Y al final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. 70 votos a favor, 17 votos en contra, 4 abstenciones, 0 presentes. La mayoría orteguista en la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que divide a los nicaragüenses en dos categorías de ciudadanos, los verdaderos y los agentes extranjeros, a quienes amenaza con la suspensión de sus derechos políticos y la confiscación de sus bienes. La aprobación se dio pese a las críticas y advertencias de organismos internacionales, que exigieron frenar su ratificación por considerarla lesiva contra los derechos democráticos de los nicaragüenses. También se prevé que la aplanadora oficialista apruebe la llamada Ley Especial de Ciberdelitos, que establece el delito de información falsa, amenazando con imponer la censura en Internet y las redes sociales. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprovechará su 50 período ordinario de sesiones para discutir sobre la crisis nicaragüense. Un borrador de resolución confirma que los países del continente insistirán en el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos, a través de elecciones libres y justas. Mientras, organizaciones opositoras y asociaciones de presos políticos han solicitado a la OEA presionar al régimen para que libere a los más de 100 reos de conciencia que hay en Nicaragua. El Consejo de la Unión Europea extendió un año más el marco legal que le permite imponer sanciones a funcionarios y empresas del régimen orteguista. Las sanciones son para aquellos que los europeos consideren responsables de violaciones de derechos humanos o represión de la sociedad civil o la oposición democrática en el país. En mayo pasado, la Unión Europea sancionó a seis funcionarios orteguistas, entre ellos cuatro altos dirigentes policiales, una exministra y un asesor presidencial. Un grupo de presos políticos advirtieron que se surcirán los párpados en un gesto dramático de protesta para exigir su libertad. Desde el pasado 30 de septiembre, unos 53 reos de conciencia iniciaron una huelga de hambre y tres de ellos además se surcieron los labios en protesta. Los presos anunciaron a través de sus familiares que mantendrán el ayuno pero de manera escalonada, ya que las autoridades de la cárcel a modelo los golpean y les impiden el acceso a suero. El Banco Central de Nicaragua mantiene su pronóstico de que la economía nicaragüense decrecerá un menos 4.5% este 2020. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, señaló que el Producto Interno Bruto creció un 1.7% en el primer trimestre del año, pero que a partir de marzo se manifestaron los efectos negativos de la pandemia. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, proyecta una caída del PIB del menos 5%. Funides alertó que el desempleo pasará de 5.5% de 2019 al 6.8% este 2020, mientras la pobreza alcanzará a 2.1 millones de habitantes de Nicaragua. El ministro de Hacienda, Iván Acosta, presentó ante la Asamblea Nacional la Propuesta de Presupuesto General de la República para el año 2021, que contempla gastos superiores a los ingresos con un déficit de más de 25 millones de dólares. El proyecto de ley refleja el fracaso de la reforma tributaria en sus metas recaudatorias, al punto que el gobierno se verá obligado a recortar el gasto corriente, lo que significará menos compras de bienes y servicios o recortes de personal en el sector público. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos trasladamos hasta el Atlántico Sur, donde desde antes de la aprobación de la Ley Mordaza, Radio La Costeñísima, la emisora fundada por Sergio León Corea, se ha convertido en un símbolo nacional de la resistencia de la prensa independiente. Juan Carlos Bou estuvo en Bluefields, conversó con Kimberly León y Calúa Salazar y nos cuenta la historia. La señal de la costeñísima se escucha alto y claro en la costa caribe de Nicaragua. Muy buenos días, audiencia de la frecuencia de los 101.3 FM Estéreo de Radio La Costeñísima. La radioemisora, fundada en 2001 por el periodista Sergio León, ha enfrentado durante el último lustro los embates de la maquinaria orteguista. Sergio León, conocido como Bambam, era el escudo de la radio ante los ataques oficialistas y falleció el 14 de junio por COVID-19. Y aún así pues ellos siguen con su persecución, con su acoso, con su, igual pues a veces se ponen aquí afuera de la calle, de la radio y pues nosotros, para nosotros eso es algo, es un miedo pues es que nosotros presentamos por dentro pero no lo queremos pues demostrar, pero sí todos los trabajadores pues vivimos con eso diario, sabemos de que podemos salir de nuestra casa pero no sabemos si vamos a regresar. Aún así pues sin embargo nosotros seguimos trabajando y pues vamos a seguir trabajando hasta donde podamos. No nos importa pues si a un día pues nos quieran hacer algo, pero como decía mi papá, ustedes no les muestren miedo, ustedes trabajen hasta donde puedan y demuéstrenle a ellos de que no les importa lo que ellos quieran hacerle, que ustedes van a seguir de pie. Sergio León advirtió a sus familiares, periodistas y colaboradores de la radio ¿Cuál sería su misión en este proyecto de comunicación multimedia? Recuerdo las últimas palabras que nos dijo el jefe porque así nosotros le llamábamos aquí, aquí, aquí donde estamos nosotros. Se sentó en su silla, que es esa que está ahí, con su chaqueta y sentado así meciéndose a una última reunión nos dijo y nos dijo a cada quien que era lo que teníamos que hacer. Eso fue un 20 de mayo. Y dijo de que la parte de las noticias debía de continuar como estaba. O sea, en mi presencia o en mi ausencia la costeñísima debe de seguir, dijo él. Y si un día yo me muero, el día siguiente debe de haber noticiero. Y así fue. Murió y el día siguiente hubo noticiero. Tres días después que él ingresó al hospital yo tuve la oportunidad de hablar con él por una videollamada que el doctor me facilitó y él hablamos como ocho minutos fue y lo que me dijo, o sea, primero me dijo ¿Estás bien? ¿Cómo está la niña? ¿Cómo está la empresa? Entonces pues le contesté que todo estaba bien y sus últimas palabras que me dijo fue de que cuídame la empresa, no me la dejes caer. Vos sabes que yo he luchado tanto por la costeñísima. Era un sueño que yo siempre tuve, pero yo confío en ustedes, confío en vos, de que si a mí me pasa algo ustedes van a salir adelante porque yo lo he venido preparando. Yo recuerdo que en esa última reunión él me dijo, Calú, agarrate los huevos. ¿Por qué se hablaba? Él hablaba tan destapado, tan abierto con nosotros. Agarrate los huevos porque tiene que seguir adelante el noticiero y tienes que mostrar mucha fuerza, me dijo él. La ocasión o el momento más feo que no se me va a olvidar porque esa era la primera vez que veía tantos policías y que me sentí muy intimidado. Bueno, fue el día de nuestro aniversario hace como medio y medio o dos meses que nosotros fuimos al cementerio a visitar la tumba de nuestro jefe que falleció. Como manera de aniversario nosotros fuimos a llevar unos globos azul y blanco. Cuando estábamos en el punto, yo iba con la cámara en la mano porque iba firmando y la mano me temblaba. O sea, no tenía miedo en su momento. Decía que no tenía miedo, pero ya a la hora de llegar a ver tantos policías con ACA, con armas, que nos estaban tomando fotos y todo eso. En junio de 2019, Sergio León y su familia recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que consideró que ellos estaban en riesgo por las labores periodísticas que ejercían. Ya que la policía y civiles armados que actúan como paraestatales continúan asediándome, amenazándome, buscando callar mi voz. El último ataque contra Sergio León fue una citación judicial para responder ante una presunta denuncia de injurias y calumnias a la cual no asistió por encontrarse enfermo de COVID-19. Pocos meses después, el aparato político-judicial enfiló su ataque contra la periodista y jefa de prensa de la costeñísima, Calúa Salazar. Él dejó muy claro que no iba a ser censurado, ¿verdad? Ha estado y estuvo batallando la costeñísima desde antes de fallecer Sergio a los intentos de censura, de silenciamiento por parte de personas allegadas al partido e incluso por parte de instituciones. Le decía que tenía que pararse fuerte porque la costeñísima sin él iban a venir encima, así como lo han hecho. Imagínate, una demanda por transmitir una denuncia pública, que realmente nosotros como la costeñísima no dijimos nada. Y dentro de la presentación de la denuncia se dijo que esperábamos que la alcaldía del Rama trajera su versión. Y aún así nos demandaron. ¡Tras la noticia! Esta es la primera audición del noticiero Tras la Noticia. Calúa Salazar fue demandada por divulgar un reportaje sobre un presunto caso de corrupción en la alcaldía del Rama, municipio del Caribe Sur nicaragüense. El pasado 29 de septiembre, la jueza Deyanira Traña, del juzgado penal local de Bluefields, condenó a la periodista a pagar una multa de 7.684 córdobas, equivalentes a 120 días de trabajo, que es la pena mínima. La parte acusadora apeló la sentencia y exigió la pena máxima para Salazar. Lo primero que me di cuenta en la primera audiencia fue que el abogado quería que yo revelara mi fuente, quien fue quien se atrevió o tuvo el valor de hacer la denuncia, la denuncia pública. Y fue una situación como que me pusieron entre la espada y la pared. Si vos querés salir limpia de esto, decís quién es y listo, con vos se acaba el proceso. Entonces yo dije que no podía, que no iba a revelar mi fuente. Y entonces no la voy a revelar. La resistencia de la jefa de prensa a revelar su fuente va más allá de un compromiso ético con la profesión o sus fuentes. Para Calúa es un deber con su jefe a como ella llamaba a Sergio León. Él fue el que nos dejó todas esas fuentes que de alguna manera informan la violencia hacia los derechos que están viviendo en las instituciones públicas. Y nosotros no vamos a revelar ningún tipo de fuente que haga una denuncia pública en el anonimato por miedo. No es por temor a no tener pruebas o a no poder evidenciar la situación. Si no es por temor a que pase algo con su integridad física, con su familia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos acá transmitiendo a través de Canal 16. La costeñísima sufrió recientemente un problema con su antena de transmisión que fue derribada por un tornado. La reparación costará varios miles de dólares. El imprevisto pone presión adicional a las finanzas de la radio golpeadas por un boicot político del orteguismo. Todos estos asedios e intimidaciones que se han tenido por parte de nosotros como medio de comunicación han bajado nuestras publicidades porque, por ejemplo, hay clientes que son afines al gobierno y que ya no están de acuerdo con nuestra forma, como nosotros llevamos la información, que es como la que siempre hemos llevado. Igual, como decía don Sergio, que si fuese este gobierno o fuese otro gobierno, nosotros igual de cualquier forma lo vamos a denunciar. Hay personas que tienen su negocio propio, pero también trabajan para el gobierno, como concejales regionales, concejales municipales, o tienen algún puesto dentro de alguna de las organizaciones del gobierno. Entonces, eso nos ha dejado de pautar. También han incitado que amigos de ellos no nos pauten, pero siempre nos dicen nosotros les vamos a pautar, pero por favor no mencionen nuestros nombres, o les vamos a pautar y vamos a estar con ustedes hasta la última. Pese a las presiones económicas, la costeñísima siempre se ha destacado por su labor altruista. Los micrófonos de la radio siempre han estado abiertos para quienes necesitan ayuda. En Bluefields son famosos sus hablatones para apoyar causas como la reconstrucción de viviendas quemadas, la recolecta de víveres para personas necesitadas, o la entrega de juguetes a niños de escasos recursos. Le gustaba hacer bastante convenios con algunos clientes, que es también esa forma de apoyar a las personas que él venía, a algunas farmacias, por ejemplo, a algunas comedierías, a algunas clínicas, que es también esa forma de apoyar tanto a sus colaboradores como a las personas que él venía. Él, aparte de ser muy estricto, en la parte profesional también tenía su parte humanista. La radio que dejó Sergio León era una radio multietnica, una radio para toda la población. Igual tienen los mezquitos, tienen los criolles, tienen los mestizos para ir a hablar en su propia voz, sobre sus problemas y encontrar alternativas. Organizar con costureras de la comunidad la elaboración de mascarillas. La mayoría de los 10 trabajadores de la radio no superan los 30 años de edad. Ellos llegaron a la costeñísima siendo unos adolescentes y recuerdan a Sergio León como una figura paterna que estaba atento de su bienestar profesional y personal. Él, aparte de ser un jefe, él fue como un apoyo muy humano para todos los colaboradores. Siempre él no podía ser muy pomposo en la parte de los cumpleaños de los muchachos, pero sí tenía sus detalles con cada uno de los colaboradores que eran con un queque y una gaseosa que tenemos todavía los recuerdos cuando hacíamos con él. Con esto del coronavirus siempre uno hay que andar mascarilla. resulta que todos andaban aquí, incluso un muchacho que se llama Dexter caminaba vendiendo mascarilla. Pero yo no me había decidido a comprar una, no sé por qué, quizás por ignorancia o descuido, no sé. Entonces, el muchacho de Dexter me dice Ezequiel, ando mascarilla, no quiere mascarilla. Le ando en precio, haciéndome la oferta al muchacho. Ok, Leo, pero si me la ha fiado quizás porque no tengo dinero ahorita. Y Sergio solo quedó viendo, pues, y se puso a sonreír. Y llamó a Dexter. Dexter dice, vení, yo necesito que le dé a este muchacho y su mascarilla porque quiero que ande protegido. Es un testimonio muy bonito porque se preocupaba, se preocupó por mí cuando yo mismo no lo hice. No, no, está bien. Ese es la línea. Ese es la línea. Periodistas y demás trabajadores de la Costeñísima coinciden en que la figura de Sergio León es irreemplazable y que sus lecciones y ejemplos son el faro que guían los nuevos caminos y retos de la radio con más audiencia en el Caribe Sur. Esta radio se ha caracterizado por estar siempre al lado del pueblo. Sucede algo, está la Costeñísima. Necesitan apoyo a las comunidades, está la Costeñísima. Pero la Costeñísima no tiene más que micrófonos, no tiene más que transmisor, no tiene más que este personal que estamos acá. Tiene algo que es muy valioso, que es lo único que nosotros tenemos que Sergio León nos dejó y es una alta audiencia. Y esa audiencia es la que nos hace fuerte, esa audiencia es la que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Mi papá era una institución aquí en Bluefield. Sabíamos de que aunque querían tocarlo, no lo iban a hacer porque sabían pues de que era algo que no podía pasar de la noche a la mañana. Pero pues sin embargo, si quieran hacernos algo a nosotros, pues creo que no les va a impedir nada. Pero aún así pues nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir abriendo los micrófonos para cualquier denuncia, para cualquier persona que quiera venir a hablar de cualquier tema y porque queremos cumplir con lo que mi papá, pues tantos años trabajó y con lo que él nos pedía tanto a diario. El tema que queremos hablar es el tema referente a las minorías étnicas. Eso es lo que está ocurriendo en radio La Costeñísima en Bluefields donde la periodista Calúa Salazar, condenada por presuntas calumnias por publicar denuncias de corrupción pública, ha sentado un precedente al negarse a revelar sus fuentes informativas. Y mientras los funcionarios que la acusan están pidiendo le apliquen la pena máxima, la defensa de Calúa apeló ese fallo de culpabilidad. Continuamos con el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias de Salud de la OPS. Hay varios tipos de prisiones. Restringir tu libertad a ser informado para obligarte a oír solo lo que quieren que oigas es una de ellas. Para pensar en libertad necesitas informarte con libertad. La libertad de prensa es un derecho humano. Defender la libertad de prensa es defender tu libertad. 9 Pilares de la Democracia El domingo pasado en este programa presentamos un análisis realizado por Confidencial basado en fuentes oficiales de Nicaragua sobre más de 6.000 muertos asociados a la pandemia del COVID-19 que están siendo negados por el gobierno, que únicamente reconoce 154 fallecidos por el nuevo coronavirus. Y para analizar más a fondo el contraste entre los datos oficiales y la alarmante sobre mortalidad que se ha producido en estos ocho meses de pandemia, nos comunicamos en Washington con el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Doctor Ugarte, el último informe del gobierno de Nicaragua registra 5.353 casos positivos por COVID-19 y 154 fallecidos. Este sería el segundo índice más bajo de la región después de Belice, representando el 1,5% de los fallecidos en Centroamérica. Este es un dato creíble, es un dato verificable. Para la OPS, esta es la información oficial de Nicaragua. Bueno, es la información oficial de Nicaragua. Nosotros hemos expresado en repetidas veces que con la información escueta, creo que elaborada en un sentido de dar información solo lo estrictamente necesario, sin expandir en otros datos que son imprescindibles, no es posible hacer una evaluación adecuada de la situación. Es por eso que en los reportes, nuestros reportes oficiales, señalamos que es información del gobierno y que hay otras fuentes que tienen otra información distinta a la oficial. Por ejemplo, el domingo pasado, Confidencial publicó un análisis basado en las estadísticas oficiales de fallecidos por neumonía, infarto, diabetes, hipertensión, que revelan que entre enero y agosto de este año hubo una sobremortalidad de más de 6.000 personas en comparación con los años 2017 y 2019 que los médicos y salubristas nicaragüenses asocian a la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo valora la OPS esta nueva información sobre el COVID-19 en Nicaragua? La información de mortalidad es una información que tiene que ser evaluada y analizada a la luz de un estudio más exhaustivo, incluyendo la revisión de los certificados de defunción y los reportes de los servicios de salud y de otras entidades que registran fallecimientos. El llenado de los certificados de defunción es un problema global, sin embargo, en condiciones como la que estamos atravesando, la mortalidad incrementada en los países, entre ellos Nicaragua, está asociada directa o indirectamente a la COVID-19. En particular, si nosotros asociáramos las enfermedades, por ejemplo, hipertensión o diabetes o infarto como causas originales de muerte, estaríamos indicando que no existen servicios de salud suficientes para poder dar atención adecuada a esas personas. Y cuando un sistema de salud es sólido y es fuerte, entonces ese tipo de personas no fallecen, permanecen o el rango de fallecimientos es similar o un poco más alto que en años previos. Si el incremento es sustancialmente alto, claramente tiene otro factor, y ese factor en este caso es la COVID-19. Ahora, el Ministerio de Salud de Nicaragua describe estas muertes como comorbilidades y las separa completamente de la COVID-19. ¿Esta es una práctica aceptada por los ministerios de salud en otros países de América Latina para la OPS? No, el trabajo que estamos haciendo con varios de los países es de hacer un análisis exhaustivo de el exceso de mortalidad que estamos viendo durante la COVID-19. Y uno de los países con el cual hemos trabajado muy de cerca es México. En México se están, diría, sincerando las cifras de los fallecimientos y claramente el incremento de muertes están asociados principalmente a la COVID-19. Es cierto que debido a que los servicios de salud están saturados con pacientes de COVID o tienen mecanismos de restricción para el acceso de otras enfermedades, pero también porque la población decide no ir a los servicios de salud, es probable que haya un incremento de casos de fallecimientos por otras causas. Pero eso no puede explicar un incremento drástico, sustancial de los fallecimientos. Entonces, la respuesta es que nosotros estamos trabajando con varios países, México, Perú, Ecuador, Brasil y varios otros, en el análisis de la mortalidad por COVID y por otras causas. Si esta tendencia y estas proyecciones se corroboran, se confirman, Nicaragua sería claramente el país con mayor número de muertos por COVID-19 en Centroamérica. ¿Esto es una tragedia humanitaria? Bueno, efectivamente, si nosotros hacemos la comparación de las muertes, el exceso de muertes en Nicaragua y asociáramos todo ese exceso de muertes con COVID-19, tendríamos que hacer lo mismo en los otros países. Los otros países están informando las muertes por COVID y están informando muertes por otras causas. Entonces, tendríamos que hacer un análisis similar. Y cuando hacemos un análisis similar, ahí podríamos tener, digamos, una comparación de la situación en el país, pero efectivamente, como usted lo dice, seguramente no estaría entre los últimos lugares. ¿A qué se puede atribuir este alto nivel de letalidad de la pandemia en Nicaragua? Y le pregunto esto porque los médicos nicaragüenses, los saludistas nicaragüenses, han cuestionado la falta de prevención de parte de las autoridades, sobre todo en los meses de febrero, de marzo y abril, cuando promovieron aglomeraciones masivas y no dictaron ni orientaron a la población medidas preventivas. Incluso la propia Organización Panamericana de la Salud fue criticada desde Nicaragua por tener una actitud bastante complaciente con esa falta de prevención de parte de las autoridades. ¿Se puede investigar, se puede concluir que ha habido una actitud de negligencia frente a esta pandemia? Nosotros hemos dado recomendaciones específicas, tanto en forma privada, directa, como lo hacemos con todos los países en esas conversaciones técnicas y diálogos de cooperación técnica que hacemos en todos los campos. En el caso de la COVID-19, esas recomendaciones fueron transmitidas directamente a las autoridades de Nicaragua y luego que hubieron declaraciones respecto a que la OPS no estaba dando recomendaciones adecuadas. Por supuesto, incluimos nuestros comentarios también en las conferencias de prensa y como usted lo ha dicho, enviamos nuestra respuesta por escrito respecto a cada una de esas posiciones. La protección de las personas es el punto esencial de cualquier control de emergencia de salud pública como la COVID-19, pero por otro lado, el poder implementar acciones para que las personas se protejan a sí mismas de la transmisión teniendo el conocimiento absoluto de cómo se transmite es una medida que todos los países han adoptado. El detectar el virus es, yo diría, una ventaja de los sistemas de salud fuertes. El saber dónde se está transmitiendo, con qué velocidad se está transmitiendo, tiene también una ventaja de salud pública, protege la vida de la población. El no compartir esa información claramente es una conducta que la OPS rechaza. Y lo hemos dicho varias veces, es importantísimo que la población sepa dónde está el virus, particularmente cuando los sistemas de detección están centralizados, cuando sólo hay un laboratorio o un sistema cerrado de toma de muestras, de procesamiento de muestras y de información. Cuando eso ocurre, la información es aún más vital. Y, por supuesto, la circunstancia de alta mortalidad se refieren porque la población no tomó sus precauciones y hay un incremento significativo de casos en tiempos cortos que saturan los servicios de salud y no hay capacidad para salvar las vidas. Esos fallecimientos se deben a esas condiciones. Y los países más avanzados y los países menos avanzados toman en cuenta esos aspectos para reabrir la economía y hacer los ajustes necesarios en el tiempo. Es por eso que estamos viendo ahora una tendencia a un incremento de casos, pero el incremento de fallecidos no va al mismo ritmo, debido a que los servicios de salud ahora están en mejores condiciones para recibir a esos pacientes. Pero también porque la población está recibiendo sus resultados de pruebas a tiempo. Descentralizar la toma de muestras, descentralizar el procesamiento de muestras, es una necesidad imperiosa en todos los países. Y eso es uno de los puntos esenciales para enfrentar un riesgo como este. En Nicaragua las pruebas están centralizadas en el laboratorio conocido como el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia. Nunca el gobierno ha brindado un informe en relación al número de pruebas que se han realizado y a los resultados de estas pruebas. Extraoficialmente se ha filtrado información del propio gobierno que ha sido analizada por epidemiólogos. En agosto de este año se conoció de 17.000 pruebas que se habían realizado en el CDNDR desde el 24 de febrero hasta el 10 de agosto. La tendencia era de 56% de positivos. Entonces había más de 10.000, casi 10.200 casos, cuando el gobierno reconocía únicamente 4.000. Es decir, de acuerdo a esas pruebas se estaban ocultando más de 6.000 casos positivos. Entiendo que el epidemiólogo Álvaro Ramírez compartió con ustedes esa información para que los hombres analizaran esas pruebas. ¿Tienen alguna conclusión sobre esas pruebas? Que a la fecha de hoy, de acuerdo a informaciones extraoficiales del propio gobierno, se han hecho más de 30.000 pruebas. Bueno, Nicaragua no ha informado oficialmente cuál es el número de pruebas que ha realizado. Efectivamente hemos recibido información de varias fuentes, entre ellas la que usted menciona, y esa información ha sido analizada y colocada en los reportes que se comparten con todos los países. Es decir, es una información. En los canales del Reglamento Sanitario Internacional, establece que nosotros, la Organización Mundial de la Salud y la OPS como oficina regional, tiene no solo la responsabilidad, sino la obligación de buscar todas las fuentes y utilizar todas las fuentes para hacer un análisis de la situación que ocurre en los países, para que los otros países, que son miembros, que se llaman estados parte, se protejan adecuadamente, pero también para que el país que está siendo afectado por una emergencia reciba la información adecuada a tiempo. Es por eso que esa información fue analizada, fue compartida, y en nuestros reportes diarios colocamos una indicación, esta es información oficial, y existen otras fuentes, y colocamos inclusive dónde encontrar esas otras fuentes para obtener información de otro tipo, porque usted, toda la población, no solo de Nicaragua, del mundo, necesita saber cómo estamos enfrentando juntos a la COVID-19. Se encuentra completamente a ciegas en materia de pruebas, en materia de casos positivos, en materia de fallecidos por COVID-19, y hay suficientes indicios de que aquí se ha realizado un acto deliberado de ocultamiento de información de parte de las autoridades. ¿Puede la OPS realizar una auditoría en el país, aunque no sea solicitada oficialmente por el propio gobierno? ¿Tiene el expertise técnico, las facultades y la autoridad para poder hacer eso, dada la emergencia que vive el país? Expertise técnico, tenemos la capacidad para hacerlo, sin embargo, cada país es soberano en aceptar las misiones de evaluación. Aunque, Nicaragua es uno de los países firmantes del Reglamento Sanitario Internacional, así como muchos otros, en el cual se establece que una misión de evaluación debería ser aceptada por el país para hacer un análisis de la situación. Usted sabe muy bien, y lo hemos expresado otras veces, esperamos que Nicaragua acepte esa misión, porque esa misión ayudará al gobierno, pero sobre todo a la población, porque es una evaluación conjunta, no es una evaluación independiente, es conjunta. Es decir, analizamos juntos y revisamos y tomamos conclusiones sobre la situación, porque si nosotros hiciéramos una evaluación independiente por fuera, sin participación del gobierno, del laboratorio que hace las pruebas, de los servicios que prestan atención, estaríamos haciendo una evaluación incompleta. Entonces, por eso es que es tan necesaria una participación conjunta. Y eso, quiero decirle, que la cooperación técnica de la OPS con Nicaragua se mantiene en todos los demás temas, excepto para la COVID-19. Es un tema de decisión del país que esperemos que cambie, porque las condiciones creo que no dan para más. Hace más de cuatro meses, la OPS también advirtió, alertó, reconoció que Nicaragua está en la fase de transmisión comunitaria. El gobierno habla más bien de contagios por grotes identificados. ¿En qué fase se encuentra la pandemia hoy en Nicaragua, de acuerdo a la información a la que ustedes tienen acceso? Nicaragua está en transmisión comunitaria. Sigue estando en transmisión comunitaria de acuerdo a la evaluación que tenemos. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de políticas de prevención o de reacción deberían adoptarse? Significa que el virus está siendo transmitido dentro de la población en Nicaragua y es preciso identificar dónde, primero detectar, detectar dónde está el virus. Y con esa detección, informar inmediatamente a las personas que tienen el virus, aislarse, y hacer una investigación de los contactos para que entren en cuarentena. Aislamiento es distinto de cuarentena y quisiera aprovechar este momento para poder expresar esa diferencia. Aislamiento significa que la persona está en un lugar, en un ambiente y nadie sale ni entra de ese ambiente a menos que esté protegido. Eso se llama aislamiento. Hay veces que confundimos aislamiento con cuarentena. Cuarentena es una persona que tiene restringido el movimiento, para poder ir a otros lugares mientras no se determine que la persona está enferma o no. Y eso puede durar unos 14 días. Y entonces, las personas que están enfermas o sintomáticas, inmediatamente en aislamiento. Las personas que han sido contactos de una persona que es positiva a COVID-19, tienen que entrar en cuarentena. Pero imagínense, si el resultado de la prueba, usted la recibe siete días después o quince días después o no la recibe, ¿qué pasa con los contactos? Los contactos van a, varios de ellos van a tener la enfermedad y van a transmitir la enfermedad. Entonces, la transmisión comunitaria significa que es necesario implementar las medidas del uso de mascarilla permanentemente en todo lugar público. El distanciamiento físico de otras personas, al menos un metro. Esa es la recomendación de la OMS, pero varios otros países dicen, no, puede ser hasta dos metros. Y el tercero, la higiene de las manos. Yo creo que esas tres medidas que le acabo de mencionar, que han sido repetidas en múltiples ocasiones por la organización, han sido recogidas por el Ministerio de Salud y las ha expresado para varios ambientes. Yo creo que estamos en una línea más cercana, pero es necesario implementar mucho más esas medidas porque, por ejemplo, los eventos con aglomeración de muchas personas es el momento propicio para que el virus se transmita de persona a persona. No deberíamos promover eventos masivos. Es poner en riesgo innecesario a la población. Eso no significa que deberíamos parar la economía. La economía es el motor de la vida suya, de la mía, de todos los demás. Es decir, hay un sistema de producción no solamente de bienes, también de servicios, que es esencial. No podemos estar en aislamiento o en cuarentena todos. Es por eso que un análisis adecuado, rápido, de la detección y luego aislamiento y cuarentena ha hecho que los países que han implementado esas medidas puedan haber controlado mejor la COVID-19. Sin embargo, hay otros que han dicho no, es mejor que todos se expongan para que todos creen inmunidad contra el virus. La verdad, en lugar de ser una inmunidad colectiva, es una tragedia colectiva. Y eso lo ha expresado no solamente la OPS, también el director general de la OMS ha expresado que una conducta de este tipo no se ha dado, no se debería dar y está en contra de los principios del control de cualquier epidemia en el mundo. Sin embargo, como decía usted antes, en este proceso, si se puede llamar segunda etapa de la pandemia en la región y particularmente en Nicaragua, no sabemos cuántos contagiados hay, lo que sí podemos ver es que hay menos fallecidos y menos personas hospitalizadas en situación crítica en los hospitales, por lo cual hay una tendencia y un estado de relajamiento en la población, en las autoridades, en diferentes sectores. ¿Qué recomendación tiene hoy la OPS para Nicaragua frente a esta realidad? La gente dice, pero si esto ya pasó porque ya no hay entierros express, ya no están saturados los hospitales y por lo tanto las medidas de relajamiento han bajado considerablemente. la disminución de la transmisión y de los fallecimientos se da precisamente porque las personas tomaron las medidas de protección. Es decir, la lección que debemos aprender de eso es que debemos continuar tomando las medidas de prevención y de precaución. Si nosotros decimos ya pasó, estamos entrando otra vez en la fase inicial y hay muchas lecciones de muchos países que tienen igual o mayor capacidad que Nicaragua que han entrado en fases de muy alta transmisión donde el número de fallecidos se ha incrementado masivamente. Aunque no puedo manifestar las cifras exactas de Nicaragua por las razones que usted sabe, las cifras públicas que vienen de muchos de los países de las Américas muestran por ejemplo que en las últimas 24 horas casi el 60% de todas las muertes en el mundo han ocurrido en las Américas y más o menos 47% de todos los nuevos casos han ocurrido en las Américas. Entonces decimos ¿entramos en la segunda fase o es tercera o es cuarta o es quinta? Esas líneas no existen desde el punto de vista de enfrentar una epidemia como esta. Esto es un proceso de largo aliento. Necesitamos protegernos todos todavía por muchos meses más. Sé que no es una buena noticia porque no quisiéramos, nadie quisiera estar o aislado o en cuarentena o en restricción de movimiento pero el uso de mascarillas en todo momento es imprescindible. La higiene de manos en todo momento es imprescindible. En la distancia física es imprescindible. Esas tres medidas deben ser mantenidas por todos durante largo tiempo y hay un problema más. La mayor cantidad de nuevos casos y fallecidos se están presentando en entornos familiares. Es decir, nuestros hijos, nuestros familiares están cansados y hasta preocupados de que uno llegue a la casa después de haber estado con otras personas o en otros ambientes y dice, bueno, ya estoy en casa, no me voy a contagiar con ninguno de ustedes, se quita la mascarilla y aparentemente está sano. Bueno, los brotes están ocurriendo en las familias casualmente por eso. Es imprescindible la relación entre padres, hijos, adolescentes, niños, ancianos, esa relación tiene que ser una relación de amor. El mayor amor se puede demostrar protegiéndose al otro sin entrar en una fase de angustia, pero sí en una fase de comprensión y análisis porque todos estamos en esto. Nadie quisiera, ni un adolescente, ni un niño quisiera ser la causa de que su abuelito o sus padres se enfermen. Y quiero darle otro dato más. En muchos de los países la mayor cantidad de casos se han presentado entre la edad de 20 y 39 años. Pero, en esa edad, la cantidad de fallecidos y de hospitalizaciones ha sido baja. En las últimas semanas se está observando una tendencia en el mundo de un incremento de hospitalizaciones y de fallecimientos en ese grupo de edad. Todavía no cercano a los ancianos, es decir, a las personas de mayor edad, pero es preocupante y tiene que ver con el sentido de su pregunta. Relajamos las medidas de precaución porque nos sentimos que no nos va a pasar a nosotros. La verdad es que muchos de los que están entre 20 y 39 años de edad sufren también de condiciones que los ponen en mayor riesgo y el virus los va a detectar. El virus está atento y los va a enfermar y les va a causar mayor enfermedad a esas personas. Gracias, doctor. Y esperamos que pronto se abran las puertas de Nicaragua para la OPS. Muy bien. Continuaremos trabajando por la salud de las y los nicaragüenses. Eso es lo que dice el doctor Ciro Ugarte de la Organización Panamericana de la Salud y esperamos que la comunidad internacional se sume a esta demanda nacional para que una misión de la OPS pueda realizar una auditoría en Nicaragua, en el Ministerio de Salud, en el laboratorio del CNDR del MinSA, en los hospitales, en las morgues, en los cementerios para evaluar la dimensión de esta tragedia humanitaria y sobre todo para contribuir a promover las medidas preventivas que permitan mitigar los riesgos de una nueva ola de rebrotes de la pandemia. Continuamos con el jurista Uriel Pineda y las nuevas leyes punitivas de la dictadura. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Este jueves, la bancada del FSLN aprobó en la Asamblea Nacional la primera de las tres leyes punitivas del régimen, la llamada Ley de Agentes Extranjeros, que marcan un proceso de radicalización de la represión a través de medios legales. Y para conocer las implicaciones de esta ley y la Ley de Censura de Internet y redes sociales que será aprobada próximamente. Nos comunicamos en México con el doctor Uriel Pineda, jurista, experto en derechos humanos. Doctor Pineda, durante el proceso de aprobación de esta ley llamada de regulación de agentes extranjeros, la Asamblea Nacional estableció algunas excepciones que no están afectadas por esta ley. ¿Cuáles son las implicaciones políticas y legales de esta ley? ¿Tiene nombre y apellido? Bueno, efectivamente lo que busca en sentido real esta ley es afectar todo el financiamiento que reciben las organizaciones que promueven y defienden derechos humanos en Nicaragua de manera tal de que la promoción y la protección de los derechos humanos queda en una situación de indefensión con la implementación de esta ley. Lo otro que hay que tener presente o claro es que hay que desvirtuar un poco el discurso oficial es decir desde su perspectiva lo que están reforzando es el criterio de que buscan evitar el injerencismo si efectivamente existiera dinero destinado desde las agencias de cooperación para desestabilizar el gobierno entonces estaríamos en otro plano y el gobierno tendría otras acciones internacionales para afrontar esa situación y lo otro es que esto viene de alguna manera agravar la situación de las organizaciones de la sociedad civil en el entendido de que de por sí la configuración legal que tienen no está actualizada y por otro lado es muy complejo obtener un registro de manera tal de que las principales organizaciones que hoy confrontan al gobierno o que hoy alzan la voz ante los atropellos que comete el régimen Ortega Murillo son organizaciones que ya tienen cierto tiempo establecido y con esto se está cerrando la brecha para que nuevas organizaciones puedan obtener un registro y puedan operar en favor de los derechos humanos en Nicaragua a pesar de las objeciones que ya han adelantado organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Agencia de Derechos Humanos de la ONU de que esta ley es violatoria de derechos constitucionales en Nicaragua y de derechos humanos básicos el gobierno va a imponerla hay un mensaje político a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional definitivamente que sí es decir el mensaje político hacia la comunidad internacional es que el gobierno está decidido el régimen está decidido a permanecer en el ejercicio del gobierno cueste lo que cueste y está cerrando cualquier espacio de solución democrática con ello y por otra parte al aumentar la presión al tratar de evitar que recursos de agencias de cooperación y de fundaciones lleguen a organizaciones que promueven y defienden derechos humanos no solo se deja en indefensión sino se está creando un efecto inhibitorio en la labor de promoción y defensa de derechos humanos es decir cualquier persona que tenga la motivación y el deseo de trabajar por derechos humanos en Nicaragua va a enfrentar este tipo de obstáculo y finalmente puede desalentar esa iniciativa ese proyecto de manera tal de que esto no solo hay una escalada de represión como hemos visto en los últimos días sino que se está afectando directamente cualquier esfuerzo de organización cualquier esfuerzo de articulación desde la sociedad civil para denunciar los atropellos y las violaciones a derechos humanos que comete el régimen tanto en el plano nacional como a nivel internacional ¿qué alternativas tienen entonces las asociaciones fundaciones organizaciones de la sociedad civil incluidas empresas ante el componente punitivo que tiene esta ley pueden recurrir por inconstitucionalidad si claramente se están violando derechos o no les queda otro remedio que someterse a la ley y autoincriminarse como supuesto agente extranjero bueno aquí la alternativa legal efectivamente puede ser articular una acción de inconstitucionalidad contra la ley incluso se pueden activar mecanismos internacionales sin embargo son situaciones que por un lado la falta de independencia judicial no daría un resultado favorable y en el plano internacional puede tomar un poco más de tiempo y sobre todo pues el descaro o la despatidez que ha tenido el régimen o ha hecho se ha hecho de oídos sordos ante las recomendaciones y observaciones de distancia internacionales no lo hace tal vez un mecanismo eficaz lo que yo haría un llamado formal misterio a las organizaciones de sociedad civil al sector empresarial a debatir la posibilidad de entrar en desobediencia civil respecto a esta ley porque el impacto es enorme o sea el impacto es enorme de manera tal de que no va a poder ninguna organización recibir recursos sin que tenga que enterar de esta situación al ministerio de gobernación enterar de esta situación el ministerio de gobernación implica que el régimen pueda agarrar esta información y usarla contra defensores de derechos humanos estigmatizarlo y por otra parte puede crear conflictos bilaterales con las agencias de cooperación con los diferentes países y esto es una situación muy grave es decir lo que está haciendo esta ley es paralizar cualquier actividad de promoción y defensa de los derechos humanos porque ninguna de las organizaciones o muy pocas de las organizaciones funcionan con recursos internos sino más bien dependen casi en su totalidad de las agencias de cooperación internacional entonces lo que va a pasar es que aparte de aumentar la escala represiva va a haber menos mecanismos para proteger derechos humanos y aunque estos mecanismos se sometan digamos a estos nuevos criterios legales van a generar nuevos conflictos y nuevos ataques no solo a los defensores sino también a las agencias de cooperación es un panorama desalentador y es importante que las organizaciones de sociedad civil se planteen la desobediencia civil respecto de esta normativa para tratar de revertir el efecto es decir que el régimen no controle esta situación sino que se vuelva a tomar desde sociedad civil la agenda de España ¿Estás hablando de acciones individuales o de una gestión colectiva para resistir o para desconocer la acción de esta ley? La ley dice que el Estado tiene también una acción de oficio prácticamente punitiva si las asociaciones fundaciones organizaciones o empresas no se autoincriminan ¿hay acaso algún margen para simplemente no reconocer ese mandato o esa imposición del Estado que prácticamente el Estado obligando a los ciudadanos y a las organizaciones a autoincriminarse? Bueno definitivamente tendría que ser un accionar colectivo en la medida que solo una organización o unas pocas organizaciones resistan el cumplimiento de esta ley no creo que tenga mayor efecto en cambio si se suman más organizaciones definitivamente el gobierno no va a tener la capacidad represiva digamos para contener el no acatar este orden jurídico que me parece finalmente lo más conveniente para revertirlo toda vez que en el plano nacional jurídico no existe mayor posibilidad de la falta de independencia judicial y en el plano internacional también se ha hecho de oídos sordos el reto La otra ley llamada de ciberdelitos está en proceso de dictamen o simplemente de aval por parte de la planadora del FSLN en la asamblea y seguramente será aprobada la próxima semana habla de una serie de factores técnicos relacionados con el ciberespacio pero la columna vertebral de esta ley es establecer el control o la censura de la información cuando tipifica como delito la llamada información falsa o tergiversada e impone penas de dos a cuatro años tiene esto precedente en otras legislaciones quien va a determinar que es información falsa para incurrir en ese delito aquí hay como varios elementos el primero es una actualización del catálogo del código penal sobre aspectos que no estaban regulados eso puede ser considerado medianamente positivo pero definitivamente el régimen busca como promover la autocensura es decir la configuración legal que se ha adoptado principalmente con información falsa o con la apología de delito y demás en la pibola 29 y 30 lo que busca es inhibir que los usuarios de redes sociales en Nicaragua critiquen al régimen ese es el principal objetivo de igual manera yo no creo o no siento que el gobierno si bien ya de manera práctica viene teniendo un monitoreo sobre las publicaciones en redes sociales y este tipo de cosas no va a tener capacidad de ejecutar lo que todo un país cuestiona y es el corte autoritario del régimen de Hortegra Murillo es decir es una situación que lo que busca esencialmente y principalmente es generar un efecto de autocensura que la gente se abstenga de publicar pero que en la práctica no van a tener capacidad de activar mecanismos legales activar acciones penales contra las personas por el uso de redes sociales es decir lo que ellos aspiran en todo caso es a intimidar agarrar tal vez algunos casos emblemáticos pero de nueva cuenta es decir el descontexto es tan grande que contener eso le va a resultar imposible en este remedio de consulta que hicieron incluso con algunos periodistas oficialistas e instituciones del régimen el ministerio de gobernación y telcor se jactaron de que tienen los medios técnicos para determinar el origen de la información y como esta se reproduce estamos hablando de un aparataje de espionaje de parte del estado puede realmente censurar las redes sociales de manera efectiva el régimen ha admitido que efectivamente ejerce un espionaje sobre el accionar desde la sociedad civil y sobre las críticas y que tiene la capacidad de buscarlo sin embargo a pesar de eso yo creo que el tema no es un tema de tecnología el tema es capacidad real es decir recientemente se reveló la información de la cantidad enorme de personas que han sido dejadas en libertad porque simplemente el estado no tiene capacidad para mantener a tantas personas privadas de libertad y entonces es un contexto muy complejo en virtud del cual el régimen por evitar un costo político de incrementar el número de presos políticos no va a hacerlo o sea no puede hacerlo desde la perspectiva material no es tanto saber quién dijo o cómo lo dijo es materializar la sanción penal respecto de este tema no va a decir lo que busca de nueva cuenta y quiero reiterarlo es intimidar es promover la autocensura pero de alguna manera aunque pueda tener elementos tecnológicos que pueda identificar quién dijo que no tiene la capacidad real para encarcelar a medio país por decirlo de alguna manera la tercera ley que más bien es una reforma constitucional que establecería la pena de cadena perpetua supuestamente para castigar crímenes atroces y crímenes de odio abre otro tipo de interrogante sobre cómo se definen estos crímenes de odio por la pena por una parte y por el otro lado la tipificación de ese delito que ya prácticamente el presidente Ortega lo definió y lo definió asociado por una parte crímenes atroces como el que mencionó de la niña que fue asesinada y violada pero por el otro lado habló de acciones simplemente de protesta cívica de la ciudadanía que pidió la renuncia del presidente y la vicepresidenta después de la masacre de abril a eso se refirió Ortega cuando prácticamente ya ya tipificó lo que constituye el delito el tema de de la cadena de percuestas es una regresión enorme en materia de derechos humanos desde los años 50 digamos es una teoría que ha sido superada porque se considera desde los derechos humanos que las personas tienen derecho a la reinserción social es decir una vez que se entra en conflicto con la ley el régimen de privación de libertad debe estar encaminado a formar a la persona y adoptarla de capacidades y a darle un tratamiento a efectos de que eventualmente se incorpore a la sociedad y esto es un régimen digamos de reclusión que ha sido adoptado por Nicaragua y consecuentemente no es no es solo una reforma constitucional es muchísimo más profundo porque Nicaragua ya había superado esto esto representa una regresión de más o menos 70 años en la política criminal del país entonces es un hecho muy grave pero además es contrario a compromisos internacionales no solo es una reforma a la constitución sino que el artículo 46 de la constitución política establece o reconoce en el mismo nivel constitucional una serie de tratados internacionales que reconocen al mismo tiempo el derecho de las personas a la reinserción social una vez que han entrado en conflicto con la ley entonces es una regresión en materia de derechos humanos de 70 años pero que además hay como un vacío es decir desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos en los crímenes de odio están orientados por temas como el feminicidio o femicidio o están orientados por temas como los crímenes contra la población LGTBI etcétera Daniel Ortega lo que está haciendo con esto es crear un concepto que sale de su cabeza para tratar de justificar una pena muy grave en el país que además representa un grave retroceso digamos en el sistema o en el régimen penitenciario nacional de manera tal de que revertirlo no solo pasa por una reforma constitucional sino por el desconocimiento abierto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito Nicaragua ahora si ya hizo eso el régimen en estos casi tres años me refiero a desatar una represión indiscriminada por la vida de facto imponer juicios políticos ocupar medios de comunicación será ahora más efectivo acaso utilizando estos medios legales o es que el régimen está reconociendo que el estado policial de facto simplemente no funciona y está siendo está siendo cuestionado y se está resquebrajando ante por una parte la libertad de prensa la libertad de expresión y por otra parte el impulso de los ciudadanos a pesar de que hay un control sobre la libertad de reunión y la libertad de movilización ¿por qué necesitan establecer estas tres leyes? Yo creo que hay una evolución en el régimen Ortega Murillo en una primera etapa había una preocupación importante por las formas legales esa preocupación se fue desvaneciendo y desapareció yo diría que por completo en 2018 y empezaron a tomar acciones sin forma legal ¿por qué hoy necesitaría una forma legal para hacer cosas que de hecho viene haciendo? La respuesta para mí es que trata de jugar con la intimidación en el ideario colectivo es decir el tratar de crear una cadena perpetua al decir que van a apresar a la gente por lo que publique en redes sociales lo que viene a difundir es una especie de miedo una especie de inhibición para lograr el efecto que desean y es que no se logre articular un movimiento opositor unificado o que estos movimientos opositores al régimen o que denuncian las graves violaciones a derechos humanos vayan perdiendo impacto es decir yo no siento que sea una pretensión real sino más bien una amenaza al ideario colectivo al inconsciente colectivo y volver a retomar desde el miedo al mejor estilo fascista el control del país que prácticamente no lo tiene puede ser efectivo el miedo en las circunstancias actuales de Nicaragua nosotros estamos en víspera de un año electoral y en un año electoral se esperaría que hubiese el cambio si se cierran los espacios de nueva cuenta entonces la posibilidad de que ocurra una nueva explosión social se incrementa es decir la demanda y expectativa de cambio de la población ahí está el medio son las elecciones si él no o ellos perdón no acceden a este tipo de cambio entonces la amenaza es latente y esto es lo que explica digamos que estén adoptando este tipo de medidas mantener el miedo en la población pero saben que eso no es algo sólido eso es lo que dice el doctor Luriel Pineda sobre la aprobación de la primera de las tres leyes punitivas del régimen y ahora los dejamos con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié se aprueba en lo general la ley de regulación de los agentes extranjeros ni las sanciones ni el sentido común ni la decencia más básica bastaron para persuadir a la dictadura de desistir de su trío de leyes copiadas de los regímenes dictatoriales de Rusia de Rusia China y Venezuela un momento si están copiándose de Vladimir Putin eso no los convierte en agentes extranjeros parte del problema es que las leyes de agentes extranjeros cadena perpetua por crímenes de odio e información falsa son tan vagas y discrecionales en su texto que pueden aplicarse de manera antojadiza no representan una respuesta a un problema legítimo son mecanismos de control y represión para intimidar a la población descontenta y asediar a asociaciones empresas ONGs y medios de comunicación independiente claro ellos dicen otra cosa se fortalecerán los mecanismos legales para la prevención y seguimiento a la entrada al país de dinero ilícito para evitar la proliferación de actividades de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo en nuestro país eso quiere decir que la policía ya no va a hacer sus dos quiebres millonarios del mes con todos esos narcodólares por cierto en el salvador las autoridades detuvieron un cargamento de drogas estimado en 380 kilogramos de cocaína proveniente de Nicaragua es un poco raro que en Nicaragua solo decomisen billete y nunca droga verdad pero estoy divagando regresemos a la asamblea nacional donde el mejor alumno se está preparando para declamar un prosema de su inspiración miren colega con toda honestidad y pueblo de Nicaragua si se le pudiera llamar de alguna manera a esta ley yo la llamaría la ley de Lianjen yo la llamaría la ley José Dolores Estrada yo la llamaría la ley Andrés Castro porque esta ley es la piedra de Andrés que se estampa en la frente del invasor creo que no lo escribió él eso es de la compañera pero seguro que lo ensayó varias veces frente al espejo es la ley de los indios flecheros de Matagalpa es la ley Benjamín Celedón es la ley Augusto César Sandino es la ley Rigoberto López Pérez ¿Rigoberto? el que mató al dictador Anastasio Somoza en 1956 cuando este planeaba reelegirse es la ley Blancaraus es la ley Carlos Fonseca es la ley de la dignidad soberana de los ágilos nicaragüenses nunca pensé que iba a decir esto pero creo que el mundo sería un lugar mejor si igual Maru Gutiérrez se hubiera quedado descantante a un lado de olvido de bosques y verde de ríos ausentes de lagunas de piedra a un lado de olvido de mares y peces de una brecha en las nubes y una tierra que no te no me dejes que no soportaré tanta fatalidad y solo los que no tienen el más mínimo atisbo de amor a la patria van a descalificar o quieren descalificar esta iniciativa alguien ya se ganó su aguinaldo tengan en cuenta que el eterno diputado Gualmaro Gutiérrez pertenece al gobierno que le endosó la soberanía de Nicaragua al empresario chino Wang Jing pero claro parece que hay una decepción para los agentes extranjeros que inciden en la política nacional defendiendo los intereses de Rusia China Cuba y Venezuela y hablando de agentes extranjeros Daniel Ortega retiró a Paul Ockis de dos cargos oficiales menos de una semana después de que Estados Unidos le aplicara sanciones según un comunicado publicado en la Gaceta Diario Oficial Ockis quedó cancelado de la Junta Directiva de Petronik y la empresa nicaragüense de minas y será suplantado por Marco Aurelio Rivas Kaufman bueno por lo menos tiene un apellido extranjero supongo que eso lo hace un buen sucesor de Ockis y ahora en exclusiva la última mirada news tiene para ustedes una entrevista con Marco Aurelio Rivas Kaufman dígame señor Rivas Kaufman no tiene miedo de que Estados Unidos le aplique sanciones por asumir estos dos cargos no yo no tener miedo más bien ser un honor ocupar el lugar de la mente brillante de Mr. Ockis hey un momento usted no habla como Nika tiene acento gringo claro que ser Nika mi nacer en la concha es Paul Ockis va a seguir haciendo lo suyo verdad ya estamos acostumbrados a esos despidos y nombramientos sobre papel mojado casi todos los 24 sancionados siguen haciendo desmanes contra el pueblo de Nicaragua esta semana la OEA confirmó la existencia de 113 presos políticos secuestrados por la dictadura en las cárceles del país una parte de ellos llevan más de dos semanas en huelga de hambre y algunos se han cosido los labios para protestar de forma dramática en contra de la represión así que cuando escuche las floridas palabras de la compañera y sus repetidoras o al maro piensa en el sacrificio de sus rehenes dicen que París bien vale una misa y parece que el Vaticano bien vale reconciliarse con criminales de lesa humanidad el ex subdirector de la policía nacional Francisco Bautista Lara volvió al redil del orteguismo y fue premiado con el cargo de embajador de Nicaragua ante el Vaticano el flamante nuevo embajador obsequió al santo padre una versión de la imagen de la purísima concepción que no se parece en mucho a la versión que se venera en Nicaragua esta es la imagen que coincide con la tradición Nica basada en un cuadro del pintor español Bartolomé Esteban Murillo y esta imagen ¿está inspirada en el vestuario de la compañera Rosario? Uy, ya con eso el embajador se ganó tres aguinaldos pero el regalo más revelador vino después cuagüenses un baile tradicional del siglo XVI que apropiado una imagen del clásico oportunista que embauca a los que ostentan el poder para insertarse en la casta de los que mandan en Nicaragua un poño oral e intangible de la humanidad por UNESCO en el 2005 y este se refiere al muñeco no al oportunista y como el santo padre sabe que en Nicaragua se leen sus palabras pero no se entienden realmente le regaló al embajador material de estudio son las exhortaciones y encíclicas están todas aquí ya leí su encíclica quizás ya las leyó pero Dios sabe que no las entendió compadre y bien Nicaragua compadre y bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias es que todos terminan hablando igual que la compañera fuente de la cancillería que pidieron permanecer en el anonimato confirmaron a la última mirada news que el frac que luce el nuevo embajador fue un préstamo de Laureano Ortega yo no lo veo mal mejor ir disfrazado de Laureano que usar la segunda opción de vestuario que tenía si ya hablan como ella ¿por qué detenerse ahí? Bautista Lara se mostró jubiloso en su audiencia con el Papa Francisco especialmente porque no le hizo ninguna de las preguntas incómodas que flotan en el ambiente como por ejemplo ¿por qué tuvimos que sacar de Nicaragua a Monseñor Báez? ¿por qué los paramilitares de su jefe asesinaron al monaguillo Sandor Dolmus en León? ¿por qué atacaron a balazos la iglesia de la Divina Misericordia hasta asesinar a dos estudiantes que se refugiaban en ella? ¿por qué saquean la iglesia y profanan los templos católicos? y ya que estamos en esas ¿usted de verdad cree el cuento de que una candela y un aspersor de alcohol para limpiar las manos dejaron así la capilla de la sangre de Cristo en Managua? Preguntas y más preguntas suerte para el embajador de la dictadura que el Papa además de cura es diplomático Para finalizar en Estados Unidos Donald Trump y Joe Biden no participaron en el esperado segundo debate de candidatos presidenciales y más bien compitieron por ratings en cabildos transmitidos por diferentes canales de televisión el mismo día y a la misma hora y esa es otra razón por la cual la política nicaragüense es superior a la política norteamericana aquí hay debate presidencial todas las noches En el cuarto del comandante y la compañera mientras esperan que la ribotril haga efecto cada vez les cuesta más conciliar el sueño ¿por qué será? Buenas noches Así llegamos al final de esta edición de esta semana gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 Nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!